Música Tras el éxito de la puesta en servicio de la línea de alta velocidad a Cuenca, Albacete y Valencia y una vez finalizada la primera fase de la remodelación de Madrid-Puerta de Atocha, continúan los avances en una de las infraestructuras clave para el futuro del transporte en Madrid y de todas las líneas de alta velocidad que confluyen en esta ciudad. La tuneladora Gran Vía ha finalizado su excavación y con ello damos otro paso importante en el logro de una mayor vertebración territorial. Cuando este nuevo túnel entre en servicio, unirá en alta velocidad las dos estaciones más importantes de Madrid. Ambas dejarán de ser terminales, facilitando así que todos los madrileños tengan un acceso más cómodo a la red de alta velocidad. De este modo, se producirá la conexión real entre las líneas del norte de España y las procedentes del sur, noreste y levante. Un brillante resultado logrado gracias al esfuerzo inversor y a una planificación rigurosa del Ministerio de Fomento. La excavación mediante tuneladora se ha completado en tan solo nueve meses, un plazo inferior al previsto inicialmente. Con un avance medio diario de 25 metros, la tuneladora Gran Vía alcanzó en algunas jornadas los 57 metros por día, una cifra récord en este tipo de excavación. El túnel se cruza con dos líneas de cercanías y ocho de metro. Esta complejidad del trazado y el ser un túnel urbano ha obligado a tomar medidas de seguridad muy estrictas. Hasta la fecha se han realizado reconocimientos y auscultaciones a casi 500 edificios. En su situación final, el túnel llegará a la futura estación pasante que será construida bajo la calle Méndez Álvaro y las vías 14 y 15 de Puerta de Atocha. Hasta entonces, un bypass lo conectará con las vías de la cabecera sur de la estación, permitiendo un enlace directo entre la estación de Madrid-Chamartín y la línea de Levante, que verá ampliada su capacidad tras las obras de la cuadriplicación de vía y del bypass sur Levante. Actuaciones tan relevantes como el túnel Atocha-Chamartín son fiel reflejo del esfuerzo del Gobierno de España por fortalecer el crecimiento de nuestro país. Una gran infraestructura que confirma nuestra posición de vanguardia mundial en el sistema ferroviario de alta velocidad. Abrimos caminos al sistema de transporte más eficiente, accesible, seguro y sostenible. Acortamos distancias. Acercamos personas. Ministerio de Fomento. Gobierno de España. Gracias por ver el video.